La situación de desplazamiento en Buenaventura cada vez es más difícil. Se siguen desplazando familias de distintos barrios hacia otros sectores del mismo distrito de Buenaventura. Esto está causando preocupación en los entes de control, sobre todo en la personería distrital y en la administración distrital. Se deben de tomar los correctivos para que estas personas que se están desplazando puedan retornar nuevamente a sus barrios y a sus viviendas con todas las medidas de seguridad que ellos necesitan. Se continúan registrando desplazamientos internos en Buenaventura, situación que cada día perjudica más la convivencia dentro de los barrios, convirtiéndose en motivo de preocupación por parte de las entidades competentes como la personería distrital. Bueno, el desplazamiento, desafortunadamente, en nuestro distrito se sigue presentando de una manera ostensible a raíz después de los enfrentamientos que continúan en estas bandas que operan al margen de la ley. El fruto de ello, el fin de semana tuvimos unas 10 familias que se desplazaron de un sector y fueron a otro sector. Es un desplazamiento intraurbano. Omito los nombres de los barrios para no entrar a victimizar, pero sí se nos están presentando. Ese desplazamiento fue atendido por la personería, se les establó la ruta y ya se envió la comunicación a la Secretaría de Gobierno para que se cite a un comité interinstitucional de no repetición y reindicación con el objetivo de entablar la ruta y poder brindar las ayudas necesarias, entendiendo que Buenaventura no consta con una casa de albergue para poder atender estos desplazamientos que se presentan, sino que la gente tiene que desplazarse hacia otros lugares, hacia familiares, amigos, conocidos y a veces son re-victimizados porque resulta que en ese barrio o en ese sector donde se desplazan también hay conflictos armados. El personero manifestó que se hizo el llamado a la Administración Distrital y a las Fuerzas del Orden que le brinden las condiciones requeridas para que todas estas familias que se han desplazado de distintos barrios retornen a sus hogares. Esa es una decisión que se toma dentro del comité, que participan las instituciones y las autoridades para poder garantizar un retorno seguro y brindar las condiciones necesarias para que estas familias regresen a su entorno entendiendo en la situación de pandemia, la situación económica y el alto índice de desempleo que tenemos en el Distrito de Buenaventura y que la gente no solamente tenga que vivir con todos los índices de violencia que se están prendiendo, sino también que tengan que ser restringidos en su movilidad, desplazados de sus hogares de resistencia y vulnerados en todos sus derechos.